María me sentes pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no nos abandonó, porque mi padre jamás murió. María me sentes pa' servirle a usted, de mi familia me hizo un cambio, compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó. María me sentes pa' servirle a usted, que rico son el que bailo yo, el baile que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes, tu amor me corresponderá. María Mercedes, mi felicidad del dinero lo compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, mi felicidad del dinero lo compró, pues al hombre que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, María Mercedes. ¡Suscríbete al canal!